El guitarrista que cantaba en el metro. Por ahí lo puedes ver, deambulando en las calles de Madrid. Este se mete a cantar en un restaurante o un bar y hoy ha tenido suerte. Un hombre británico le dio 5 libras de propina. Creo que su nombre era George. 74 años después, ya no toca en ninguna estación del metro. Porque es el autor de algunas de las mejores canciones en español de todos los tiempos. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Larga vida a su majestad, Joaquín Sabina. Y el lunes al café del desayuno, vuelve la guerra fría.